Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Sueño Guajiro, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbats y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal. Capítulo 5 Cuando llegaron, Jessica ya estaba allí igual que John. El chico se levantó en cuanto entró Charlie. Estaba preocupado por ti. ¿Qué les parece si duermo en el suelo? Esperó nervioso su reacción, como si solo al tenerla delante se hubiera dado cuenta de que tal vez se había extralimitado. En otro momento y en otro lugar a Charlie habría podido molestarle su preocupación. Era excesiva, pero allí, en Hurricane, se alegraba de contar con él. Deberíamos estar todos juntos, pensó. Pensó. Es más seguro. No es que tuviera mucho miedo, pero la inquietud aún se aferraba a ella como una telaraña. La presencia de John le había resultado tranquilizadora desde que habían llegado. Todavía la estaba mirando y esperando una respuesta y ella le sonrió. —Pues mientras no te importe compartirlo con Jason —dijo. —Si me prestas un cojín, estaré perfectamente —respondió él con una sonrisa. —¿Marla? Le lanzó uno. El chico lo huecó concienzudamente, dejó el cojín en el suelo y se tumbó. Se acostaron casi de inmediato. Charlie estaba agotada. Ahora que tenía la herida limpia y vendada, la adrenalina de la noche la abandonó de golpe y la dejó exhausta y un poco tamborosa. Ni siquiera se molestó en ponerse la pijama, sino que se desplomó sobre la cama junto a Jessica y se quedó dormida al cabo de unos segundos. Se despertó justo después de amanecer, cuando el cielo seguía pálido y un poco rosa. Ella miró a su alrededor en la habitación. Sospechaba que los demás no se despertarían hasta varias horas después, pero se sentía demasiado alterta y alterada para intentar dormir de nuevo. Tomó los zapatos y salió pasando por encima de Jason y John. El motel estaba un poco apartado de la carretera, rodeado por una densa arboleada. Charlie se sentó en el bordillo para ponerse los zapatos y se preguntó si podría pasear por el bosque sin perderse. El aire era fresco y ella se sentía renovada y fortalecida por las escasas horas que había dormido. Le dolía el brazo. Un dolor sordo cuyo latido atraía su atención una y otra vez, pero la hemorragia no había atravesado el vendaje. Normalmente le resultaba fácil ignorar el dolor cuando sabía que no suponía ningún peligro. El bosque era tentador, así que decidió correr el riesgo de perderse. Cuando estaba a punto de levantarse, John se sentó a su lado. —¡Buenos días! —le dijo. Tenía la ropa arrugada por haber pasado la noche en el suelo, y su cabello era un desastre. Charlie contuvo la risa. —¿Qué? ¿Qué pasa? —preguntó él. Charlie negó con la cabeza. —Hoy te pareces un poco a como eras antes —contestó. Él se miró y se encogía de hombros. —Pues, aunque la mona se vista de seda. —¿Por qué te has levantado tan pronto? —No lo sé, no podía dormir, ¿y tú? —¿Alguien me pisó? —Charlie hizo una mueca de vergüenza. —Lo lamento —dijo. Y él se echó a reír. —Era broma. Ya estaba despierto. —Iba a dar un paseo por ahí —explicó ella señalando a la linda del bosque. —¿Quieres venir? —Sí, claro. —Se dirigieron hacia la arboleda. John se quedó atrás un momento para meterse la camisa dentro del pantalón escondidas e intentar alisar las arrugas. Charlie fingió no darse cuenta. No había camino, así que se abrieron paso entre los árboles sin rumbo, echando la vista atrás de vez en cuando para asegurarse de que aún distinguían el aparcamiento del motel. John trompezó con una rama caída. Charlie estiró el brazo bueno para sujetarlo antes de que se cayera. —Gracias. —Y vaya abrazo. —Bueno, tú me sujetaste ayer. —Ahora ya estamos en paz —contestó ella. Miró alrededor, ya casi no se veía el motel. Se sentía escondida, protegida por los árboles. Allí podía decir cualquier cosa. Que no pasaría nada. Se apoyó en un árbol y rascó distraídamente a la corteza que tenía detrás. —¿Sabes que Freddy's no fue el primer restaurante? —dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma. John la miró confuso, como si no lo hubiera oído bien. No quería repetirlo, pero se obligó. Freddy's no fue el primer restaurante. —Al menos no el de mi padre. Antes tuvo una pequeña cafetería. Cuando mi madre todavía no se había marchado, él la había abierto. —No tenía ni idea —dijo John lentamente. —¿Dónde estaba? —No lo sé. Es uno de esos recuerdos que tienes de cuando eras pequeño. ¿Sabes? Solo te acuerdas de las cosas que tienes justo a tu alrededor. Recuerdo el linoleo, del suelo, de la cocina, a rumbos blancos y negros. Pero no me acuerdo de dónde estaba el restaurante ni de cómo se llamaba. —Te entiendo. Cuando tenía unos tres años fuimos de vacaciones a un parque temático y lo único que recuerdo es el asiento trasero del auto. —Oye, ¿y ellos también estaban? —Bajó un poco la voz al decir aquello último. Casi en tono reflexivo, Charlie asintió. —Sí. Había un oso y un conejo, creo. A veces mezclo los detalles. No son recuerdos normales. Le explicó, ya que necesitaba que comprendiera los fallos en la historia antes de contarle el resto. —Es como cuando tienes un sueño muy real y a la mañana siguiente no estás segura de si ha sucedido o no. Son impresiones, retazos de tiempo. Es como si... Fue enmudeciendo. No lo estaba explicando bien. No estaba escogiendo las palabras apropiadas. Estaba remontándose demasiado atrás a una época en la que aún no hablaba. Hubo un tiempo en que no tenía vocabulario para nombrar lo que veía, así que ahora, cuando trataba de recordarlo, nunca acertaba con las palabras. Miró a John que lo observaba pacientemente esperando a que continuara. Quería contarle a él esa historia de su vida que no le había contado nunca a nadie. En realidad, ni siquiera era una historia, sino algo que la incordiaba desde el margen de su memoria. Algo brillante que solo veía por el rabillo del ojo. No estaba del todo segura de que fuera real, así que no se lo había dicho a nadie. Pero quería contárselo a John porque quería hablarlo con otra persona porque él la miraba con confianza. Y ella sabía que la escucharía y le creería. Porque era importante para él hacía mucho tiempo. Porque la había sujetado cuando se había caído y había venido aquí a dormir y a ser guardia toda la noche. Además, su parte pragmática y ligeramente cruel también lo hacía porque él no formaba parte de su vida real. Podía contarle aquello o cualquier cosa. Y cuando regresara a casa sería como si no hubiera pasado nada. De pronto, quiso tocarlo. Confirmar que de verdad estaba allí y que aquello no era otro sueño. Extendió la mano y él se la tomó, sorprendido pero contento. Permaneció donde estaba, como si tuviera miedo de asustarlas y se acercaba. Se quedaron así un instante. Después ella lo soltó y le contó la historia del modo en que la reproduciera en su cabeza. Los recuerdos de una niña pequeña mezclados con las cosas que había comprendido a medida que crecía. Había otro restaurante. Rústico y pequeño, con manteles a cuadros rojos en las mesas y una cocina que se veía desde el comedor. Y todos estaban juntos. Mi padre, mi madre y nosotros. Cuando Charlie era muy, muy pequeña, nunca estaba sola. Estaba ella y estaba ese niño pequeño, ese niño tan cercano a Charlie. Recordarlo era como recordar una parte de sí misma. Siempre estaban juntos. De hecho, ella aprendió a decir nosotros antes de decir yo. Jugaban juntos en el suelo de la cocina y a veces pintaban dibujos escondidos debajo de una mesa de madera. Recordaba el trajín de pies y sombras de los clientes que pasaban junto a ellos. La luz parpadeaba interrumpida por un ventilador que giraba lentamente y caía sobre el suelo en franjas. Recordaba el olor de un cenicero y las carcajadas de los adultos absortos en una buena historia mientras sus hijos jugaban. Con frecuencia oía resonar la risa de su padre desde un rincón lejano, mientras hablaba con los clientes. Ahora, cuando se lo imaginaba riendo así, sentía un pequeño dolor, un encogimiento en el centro del pecho. Porque a su padre le brillaban los ojos y sonreía con facilidad y quería que todos formaran parte del restaurante. Quería compartirlo con ellos. No tenía miedo de dejar que sus hijos deambularan y explotaran. El dolor todavía no había hecho mella en él. Así que aunque se pareció un poco al padre que ella conoció de verdad, no era el mismo hombre en absoluto. Charlie hablaba mirando al suelo, la tierra, las piedras y los restos de hojas. Y tenía la mano detrás de la espalda. Arrancaba pedazos de corteza del árbol. ¿Le dodelea? Se preguntó. Y se obligó a apartar las manos para entrelazarlas delante. El restaurante abría hasta muy tarde, así que cuando empezaban a flanquearles las fuerzas, Charlie y el niño pequeño se acurrucaban con mantas y peluches en las despensas. Y dormían hasta la hora del cierre. Recordaba usar sacos de harina como almohadas. Bolsas tan altas como ellos. Se abrazaban y se susurraban palabras sin sentido que significaban cosas muy profundas solo para ellos dos. Y Charlie se abandonaba al sueño escuchando a medias los cálidos sonidos del restaurante. El entrechocar de los platos y el murmullo de las conversaciones de adultos. Así como el ruido del oso y el conejo mientras bailaban al ritmo de las melodías metálicas. Les encantaban los animales. El oso color mostaza y el conejo a juego. Que recorrieran el restaurante cantando y bailando para los clientes y en ocasiones para Charlie y el niño pequeño. Unas veces se movían de forma rígida y mecánica. Otras, sus movimientos eran fluidos y humanos. Y mientras que el niño pequeño prefería que actuaran como personas, a Charlie le gustaba más de la otra manera. Los movimientos forzados, los ojos inertes y sus fallos ocasionales la cautivaban. Actuaban como si estuvieran vivos. Pero no lo estaban. El abismo estrecho pero profundo entre ambos estados. Vivo y no vivo la tenía fascinada. A pesar de que nunca sabría explicar por qué. Creo que eran trajes. Dejó Charlie con la vista aún clavada en el suelo. Los animales no eran siempre robots. El oso y el conejo eran disfraces y unas veces se los ponía en personas. Y otras mi padre se los ponía a sus robots. Siempre sabías quiénes eran por cómo bailaban. Charlie cayó. Había más. Pero no conseguía seguir hablando. Había algo ahí que le bloqueaba la mente. Y apartaba los recuerdos, lo mismo que le impedía pedirle respuesta a la tía Jen por miedo a conocerlas. Charlie no se había atrevido a mirar a Jen durante el tiempo que había estado hablando. Se había limitado a observar el suelo. Las manos. Las zapatillas. Ahora sí que lo miró y estaba absorto. Casi parecía que contenía la respiración. Esperó. No quería hablar hasta estar seguro de que ella había terminado. Eso es todo lo que recuerdo. Dijo por fin. A pesar de que era mentira. Espero. ¿Quién era ese niño pequeño? Charlie sacudió la cabeza. Frustrada porque no lo hubiera entendido. Era mío. Quiero decir, era mi hermano. Éramos lo mismo. Hablaba como una niña. Como si el recuerdo lo hubiera poseído y obligado a volver allí. Carraspeó y comenzó a hablar más lentamente y escogiendo las palabras con cuidado. Perdona. Creo que era mi hermano gemelo. Vio que Jen abrió la boca dispuesto a preguntar. ¿Y qué le pasó? Pero debió de ver algo en el rostro de su amiga. Alguna señal de alerta porque se contuvo. ¿Crees que ese sitio estaba por aquí? Porque en realidad habría podido estar en cualquier parte, incluso en otro estado. No lo sé. Contestó Charlie. Despacio, mirando por encima del hombro y después hacia las copas de los árboles. La sensación es la misma. Tengo la impresión de que podría toparme con él al doblar cualquier esquina. Quiero encontrarlo. Declaró con la voz un poco entrecortada en cuanto lo dijo. Se convirtió en lo único que quería hacer. A ver. Dime qué recuerdas del sitio. Preguntó John con entusiasmo. Casi lanzándose sobre ella como un perro ansioso con correa. Debía de morirse de ganas de ir a buscarlo desde el momento en que ella lo había mencionado. Charlie sonrió pero negó con la cabeza. En realidad no me acuerdo de gran cosa. La verdad es que no sé si seré de mucha ayuda. Como te he dicho, lo que recuerdo no son más que retazos. No tengo información. Es como... Como un álbum de fotos. Cerró los ojos para intentar ver mentalmente el lugar. El suelo temblaba. Tal vez un tren. Recuerdo ese estruendo todos los días. Era el sonido más fuerte que había escuchado jamás. Y no me refiero al volumen. Es más bien que se sentía en todo el cuerpo como si te retumbaran en el centro del pecho. Bien, entonces debía de estar cerca una vía, ¿no? Sí. Contestó Charlie con un atisbo de esperanza. Delante había un árbol que parecía un monstruo viejo y enfadado. Encorvado y marchito. Con dos ramas gigantes y nudosas que se extendían como brazos. Cuando nos íbamos por la noche, siempre escondía la cara en la camisa de mi padre para no tener que verlo al pasar junto a él. ¿Y qué más? ¿Había otras tiendas o restaurantes? No. Bueno, no lo creo. Lo siento. Ha desaparecido todo. Se rascó la cabeza. Bueno, eso no es suficiente. Dijo John un poco frustrado. Eso podría ser en cualquier lado. Un tren y un árbol. Tiene que haber algo más. ¿Estás segura de que no recuerdas nada? No. Contestó Charlie. Cuanto más se esforzaba en recordar, más difícil le resultaba. Buscaba a ciegas. Era como si tratara de agarrar criaturas vivas, como si los recuerdos la vieran venir y escaparan. Desechaba fragmentos a medida que conseguía atraparlos. Los manteles de cuadros rojos y blancos, de tela de verdad, no plástico. Se acordaba de haberle agarrado a uno cuando a uno caminaba muy estable. Y de que los platos y los vasos se le habían caído encima y se habían roto contra el suelo mientras ella se cubría la cabeza. —Charlotte, ¿estás bien? La voz de su padre sonaba más clara que nunca. En un rincón del comedor había una tabla que chirriaba y que a Charlie le gustaba apretar para hacerla sonar como si tocara música. Había una mesa de picnic en el jardín trasero, donde solían sentarse al sol. Una de sus patas se hundía en la tierra blanda. También estaba la canción que sus padres solían cantar en el auto, siempre que volvían a casa de una excursión. Solían entonarla a pleno pulmón cuando ya quedaba poco para llegar. Y entonces, se echaban a reír como si hubieran dicho algo ingenioso. —Nada que ayude. Solo cosas de niños —dijo Charlie. Se sentía un poco mareada. Había pasado muchos años evitando estos recuerdos. Su mente los rehuía como las serpientes. Se sentía un poco culpable como si hubiera hecho algo malo. Pero entre todo aquello sobre lo que nunca se permitía pensar, también percibía algo que podría haber sido alegría. Los recuerdos de aquella época no eran seguros. Tenían trampas y cepos incrustados en su propia esencia. Pero entre ellos, también había instantes valiosísimos. —Lo siento, no recuerdo nada más. —Tranquila. Es realmente impresionante que recuerdes cosas de tan pequeña. No pretendía forzarte. Añadió algo avergonzado. Después puso un gesto pensativo. —¿Qué canción era? —Creo que era la misma que bailaban los muñecos de Freddy's. —No, no, no, no. Me refiero a la que cantaban tus padres en el auto. —Ah. No sé si lo recuerdo. En realidad no era una canción, solo un pequeño verso, ¿sabes? Cerró los ojos y se imaginó el auto. Trató de visualizar las nucas de sus padres como si estuviera en el asiento trasero. Esperó y confió en que su mente lo revelara. Y finalmente lo hizo. La tarareó solo seis notas. —Hemos vuelto a la armonía. Cantó. Y acababan con un acorde armónico. Añadió, avergonzada por sus padres incluso ahora. John punzó un gesto inexpresivo al principio. Porque las palabras no parecían tener sentido. Pero entonces un halo de esperanza le iluminó la mirada. —Charlie, hay un pueblo aquí al norte que se llama New Harmony. —Ajá, se limitó a decir ella. Se repitió las palabras mentalmente, intentando que la inspiraran, que de... que se engadenaran un recuerdo, pero no fue así. —Tengo la impresión de que debería sonarme, pero no. Lo siento. —Quiero decir que no suena equivocado, pero tampoco correcto. Estaba decepcionada. Pero John seguía pensativo. —Vamos —dijo teniéndole la mano. Charlie se secó la mejilla y respiró entrecortadamente. A continuación lo miró. Asintió con una sonrisa agotada y se puso de pie. —¿Deberíamos esperar a que se despierten todos? —dijo John cuando salieron al aparcamiento después de un energético paseo de vuelta. —No —contestó Charlie con una vehemencia inesperada. Después añadió en tono más suave. —No quiero que vengan todos. Se angustiaba con solo imaginar al grupo entero acompañándola. Era demasiado arriesgado. Demasiado personal. No tenía ni idea de qué encontrarían y de qué efectos tendría sobre ella. Y no soportaba la idea de descubrirlo con público presente. —Vean, de acuerdo. —Pues solo nosotros. —Sí, solo nosotros. Charlie entró y tomó las llaves del auto moviéndose despacio para no molestar a los demás. Cuando ella se dirigía hacia la puerta, Jason se revolvió y abrió los ojos. Levantó la mirada hacia ella como si no estuviera seguro de quién era. Charlie se llevó el dedo a los labios. El chico asintió medio dormido y volvió a cerrar los ojos. Ella se deshizo rápidamente por la puerta. Le lanzó las llaves a John y se subió al asiento del copiloto. —Aquí adentro hay un mapa —dejó tratando de abrir la guantera. El mapa se cayó, junto con un montón de calentadores de manos y raciones de alimentos de emergencia. —Pues parece que tu tía ataca de nuevo —sonrió John. Charlie sostuvo el mapa a pocos centímetros de la cara. New Harmony estaba cerca, a más o menos media hora en auto. —¿Podrás guiarme? —le preguntó él. —Sí, capitán. Al salir del aparcamiento, gira a la izquierda. —Bien, ahí vamos —contestó con ironía. Atravesaron el pueblo y salieron por el otro lado. A medida que avanzaban, las casas cada vez estaban más separadas. Cada una de ellas alzaba solitaria. Conectaba únicamente por cables eléctricos flojos. Charlie observaba que los postes de teléfono se repetían de manera hipnótica como si fueran a continuar para siempre. Y entonces, propadeaban y rompían el encantamiento. Más allá, las montañas erguían antiquísimas y oscuras contra el cielo azul. Parecían más sólidas de que todo lo que lo rodeaba. Incluso, más reales. Y tal vez lo eran. Ya estaban allí observando mucho antes de que las casas... Antes de que incluso las carreteras aparecieran. Y seguirían allí mucho tiempo después de que todo desapareciera. —Bueno, al menos hace un buen día —dijo John. Y ella lo miró apartando los ojos del paisaje. —Sí, eso creo —contestó Charlie. —Casi se me había olvidado lo bonito que es esto. —Me imagino. Permaneció en silencio un momento. Después la miró de reojo. Charlie no supo si era por timidez o por mantener los ojos en la carretera. Por fin dijo. —Es raro. Cuando era niño las montañas me asustaban. Especialmente cuando conducíamos de noche. Eran como unas bestias monstruosas que nos asechaban. Se rió un poco, pero Charlie no. —Lo entiendo —dijo y después le sonrió. —Pero creo que no son más que montañas. —Oye, ¿no llegaste a contarme de qué iba tu relato? —¿Mi relato? Volvió a mirarla de reojo un poco nervioso. —Sí, me dijiste que te habían publicado uno. ¿De qué trataba? —Bueno, fue una pequeña revista local nada más. —Dijo. —Todavía algo reacio. Charlie esperó y por fin continuó. —Se titula La casita amarilla. Trata sobre un niño de diez años cuyos padres discuten sin cesar y él tiene miedo de que se divorcien. Se pelean. El niño les oye decirse cosas terribles el uno al otro. Se esconde en su cuarto con la puerta cerrada, pero sigue oyéndolos. Así que empiezo a mirar por la ventana a la casa de enfrente. Las cortinas están abiertas lo suficiente para que pueda echar un vistazo al interior. Observa a la familia ir y venir por la casa y empieza a inventarse historias sobre ellos. Se imagina quiénes son y qué hacen. Y con el tiempo comienzan a resultarle más reales que su propia familia. Miró a Charlie como para medir su reacción. Ella sonrió. Así que llega el verano y su familia se va de vacaciones una semana. Lo pasa fatal. Cuando vuelve en la familia de enfrente se ha mudado. No queda nada. Solo un letrero de en venta. Charlie asintió esperando que continuara, pero él le miró algo apocado. Ese es el final. ¿En serio? Es muy triste. John se encogió de hombros. Supongo. Pero ahora estoy trabajando en algo alegre. ¿Y qué es? Él le sonrió. Pues es un secreto. Charlie le devolvió la sonrisa. Se sentía bien allí y era agradable conducir hacia el horizonte sin más. Bajó a la ventanilla, sacó el brazo y disfrutó de la velocidad del viento. No es la velocidad del viento. Es la nuestra. Pensó. ¿Y tú? Preguntó John. ¿Qué pasa conmigo? Contestó Charlie que seguía jugueteando con el aire. Vamos. ¿Cómo es tu vida hoy en día? Charlie le sonrió y metió el brazo dentro del auto. No lo sé. Bastante aburrida, de hecho. Había una parte de ella que no quería contárselo por la misma razón que deseaba tenerlo a su lado en ese momento. No quería que su nueva vida se mezclara con la antigua. Pero John le había contado algo real, algo personal y sentía que le debía algo a cambio. No está mal, dijo por fin. Mi tía es bastante agradable, aunque a veces me mira como si no supiera de dónde he salido. El instituto está bien. Tengo amigos y eso, pero siento que todo es temporal. Todavía me queda un año, pero ya tengo la impresión de haberme ido. ¿A dónde? Preguntó John. Charlie se encogía de hombros. Ojalá lo supiera. Supongo que a la universidad. No estoy segura de qué vendrá después. Yo creo que nadie sabe nunca qué vendrá después. Alguna vez... Se quedó callado, pero Charlie lo pinchó para que continuara. ¿Alguna vez qué? ¿Si alguna vez he pensado en ti? Dijo en broma. Él se sonrojó y ella se arrepintió enseguida de sus palabras. Iba a preguntarte si alguna vez has visto a tu madre. Dijo en voz baja. Ah, no. La verdad es que no. La agotaba pensar en su madre. Y creía que a su madre le sucedía lo mismo. Había demasiados asuntos pendientes entre ellas. No culpa porque ninguna de ellas era responsable de lo que había sucedido, pero sí algo parecido. Ambas irradiaban dolor como si fuera un aura. Y eso las alejaba como a dos polos opuestos. ¿Charlie? John estaba pronunciando su nombre. Ella se volvió para mirarlo. Lo siento. Me distrae un momento. ¿Tienes algo de música en el auto? Preguntó. La chica sintió con entusiasmo por el cambio del tema. Se agachó, recogió los cassettes desperdigados por el suelo y comenzó a leer las etiquetas. Él se burló de lo que tenía. Ella se defendió. Después de pelearse en broma, Charlie metió una cinta en el reproductor y se recostó de nuevo para mirar por la ventanilla. Creo que aquí es donde el mapa deja de ser útil. John señaló la carretera que tenía en delante. Toda esta zona está casi en blanco. Creo que lo que estamos buscando no aparece. Dobló el mapa. Lo guardó cuidadosamente en el bolsillo lateral junto al asiento y estiró el cuello hacia la ventanilla. Para ver lo que dejaban atrás. Sí, tienes razón. Parecía que habían vuelto a la civilización. Casas aisladas salpicaban los campos y los caminos de tierra se ramificaban en todas direcciones. El paisaje se componía principalmente de arbustos y árboles bajos. Además, toda la zona estaba rodeada de hileras de montes. John miró a Charlie con la esperanza de que viera algo que les indicara la dirección correcta. ¿Nada? Preguntó. Aunque su mirada yacía... En lo que había dado una respuesta. No. Se limitó a decir. No tenía ganas de explayarse. Cada vez había menos casas. Y cada vez más dispersas. Y los campos de mato ojos secos parecían extenderse hacia la lejanía. Todo daba la impresión de desierto. John lanzaba miradas a Charlie cada poco tiempo en búsqueda de una señal, casi esperando que le dijera que parara y diera la vuelta. Pero la chica se limitaba a mirar hacia el horizonte, sin fijar la vista en nada y con la mejilla apoyada en la mano. Volvamos, dijo al fin en tono resignado. Puede que se nos haya pasado algo, dijo John. Redujo la velocidad y buscó un sitio donde dar la vuelta. Nos hemos saltado muchas cosas. Puede que esté en uno de esos caminos de tierra. Charlie se echó a reír. ¿En serio crees que nos hemos saltado cosas? Se puso pensativa. No, nada de esto encaja. Nada me suena. Sentió que una lágrima le resbalaba por la mejilla y se la secó antes de que John se diera cuenta. No pasa nada. No te preocupes. Dijo de repente recuperándose de su ensimismamiento. Vamos a comer algo los dos solos. John sonrió. Todavía estaba buscando un sitio donde dar la vuelta. Charlie sintió un escalofrío y entonces algo le llamó la atención. John pegó un brinco en el asiento y sirvió por completo. ¡Para! Gritó. John pisó a fondo el freno y el auto derrapó levantando una nube de polvo a su alrededor. Cuando pararon, Charlie se quedó sentado en silencio mientras John miraba otra vez por el retrovisor con el corazón a mil por hora. ¿Estás bien? Oye. Charlie ve salido del auto. Él se quitó el cinturón de seguridad a toda prisa y cerró el auto tras él. La chica corría de vuelta al pueblo, pero miraba ese terreno junto a la carretera. La alcanzó enseguida y trató a su lado sin preguntarle nada. Unos minutos después, Charlie frenó un poco y comenzó a arrastrar los pies buscando con la mirada como si hubiera perdido algo pequeño y valioso entre el polvo. Charlie. Hasta ese momento John no había pensado en lo que estaba haciendo. Era una aventura, la oportunidad de estar a solas con ella, de seguir una pista, pero ahora estaba empezando a preocuparse por ella. Se apartó el pelo de la cara. Charlie. Dijo otra vez con un tono ligeramente inquieto. Pero la muchacha no lo miró. Estaba concentrada en lo que fuera que había visto. Justo aquí. Dijo. Giró bruscamente hacia el borde de la carretera donde algo sobresalía del suelo y serpenteaba. John se arrodilló con cuidado, apartó un poco de tierra suelta con la mano y descubrió una barra metálica y lisa. Siguió avanzando a medida que destapaba una vía que cruzaba la carretera y continuaba hacia el campo que ambas direcciones les mostraba. Tardó un rato en volver a hablar. Era como si la propia tierra hubiera tratado de ocultarles aquello que habían encontrado. Ten cuidado. Pensó con una leve punzada de alarma. Pero no hizo caso. Creo que hemos encontrado tus vías. Dijo. Y levantó la mirada hacia Charlie. Pero no había rastro de ella. ¡Charlie! ¡Charlie! Miró a un lado y a otro de la carretera. Pero no vio ningún auto. Se limpió el polvo de la cara. Y echó a correr. Cuando la alcanzó, se quedó un poco atrás por miedo a perturbar su concentración. Un poco más adelante había un grupo de árboles que daban la impresión de rodear una hoguera. Los había altos y bajos, tupidos y ralos. Charlie caminaba arrastrando el pie por la vía. Como si fuera a desvanecerse cuando dejara de tocarla. ¿Qué es eso? ¿Es una vieja estación? Preguntó John entornando los ojos y protegiéndose del sol con la mano. Entre los árboles había un edificio alargado con un color que se fundía con el del bosquecillo. De manera que era difícil distinguirlo. La vía se alejaba en dirección a las montañas. Charlie levantó el pie y la dejó ir. John Porphy se puso a su altura y encaminaron a través de la hierba seca hasta la arboleda. Que ya no quedaba lejos. Tiene que haber una carretera. Charlie se desvió de forma casi aleatoria y se alejó del edificio. John titubeó. Pero señaló el edificio y después la siguió echando la vista hacia atrás para asegurarse de que sabría volver al auto. Al cabo de poco tiempo el suelo se niveló bajo sus pies. El pavimento viejo y agritado por las malas hierbas y los montículos de roca deshecha. Se extendía por el terreno dibujando un camino casi oculto que conducía también al pequeño edificio. —¡Aquí está! —dijo Charlie en voz baja. John se puso a su lado. Caminaron juntos por la carretera esquivando los manojos de hierbas que crecían en las grietas y los agujeros. Allí estaba el árbol de los brazos extendidos y el rostro abomitable. Pero ya no daba miedo. Ya no era como Charlie lo recordaba. Se dio cuenta de que ya debía de estar muerto cuando era una niña. Al caer, las ramas habían dejado agujeros sentados. Y allí seguían pudriéndose en el suelo. El árbol parecía una débil sombra de lo que había sido. Y solo era reconocible por los bultos que antes confirmaban que había un rostro ahí. Ahora incluso la cara parecía cansada. El edificio era alargado y estaba muy deteriorado. Tenía una única planta, tejado oscuro y paredes castigadas por el tiempo. Antes era rojo, pero los años y el sol y la lluvia habían ganado la batalla a la pintura. Que ahora se desconchaba y se levantaba. Y bajo las franjas que se habían desprendido aparecía la madera. En un tono oscuro que podía haberse dado debido a la putrefacción. Los cimientos estaban cubiertos de hierba alta. Charlie tuvo la impresión de que el edificio se estaba hundiendo. De que toda la estructura estaba siendo engullida lentamente por la tierra. Se agarró del brazo de John mientras se acercaban. Después lo soltó y estiró la espalda. Era como si se estuviera preparando para un combate. Como si el propio edificio pudiera atacarlas y percibía la debilidad. Subió con cautela los peldaños que conducían a la puerta. Para hacerlo se mantuvo a un lado y tanteó la madera antes de apoyar todo el peso. Los escalones aguantaron, pero habían zonas blandas y estilladas en el centro que no quiso probar. John no la siguió de inmediato porque algo casi oculto en la hierba atrajo su atención. —¡Charlie! —lo levantó. Era un letrero de metal maltrecho con las palabras Fred Burr's Family Diner, pintadas en rojo. Charlie sonrió con suavidad. —Pues claro que es aquí. He llegado a casa. John subió la escalera tras ella y dejó el letrero junto a la entrada. Cruzaron el umbral, las puertas se abrieron con facilidad. La luz entraba a raudales por todas las ventanas y revelaban la decadencia del local. A diferencia de Freddy's, ese lugar sí se había vaciado. Los suelos de madera parecían intactos, pero el tiempo los había deformados. La luz del sol penetraba sin obstáculos y llegaba a todos los rincones, al no haber muebles o personas que le cortaran el paso. Charlie levantó la vista hacia el ventilador del techo. Seguía allí, pero le faltaba una de las aspas. A su derecha había una puerta doble con ventanas redondas. A diferencia del comedor inundado por la luz y los sonidos del exterior, la sala que había detrás de esa puerta estaba completamente oscuras. John tenía más curiosidad que Charlie, por lo que se asomó con cuidado a una de las ventanas, con la evidente tentación de empujar y ver lo que había adentro. Ella le dejó hacer y se adentró en lo que recordaba que había sido el comedor. Ahora no era más que una sala vacía y solitaria, alargada y estrecha que alcanzaba al menos los 15 metros de longitud y se oscurecía hacia el fondo. Al final de la estancia había un pequeño escenario. Al mirar a su alrededor, Charlie se dio cuenta de que aquel lugar probablemente había sido antes una sala de baile, cuya barra podría haber ocupado el mostrador de la entrada en el que sus padres habían tenido la caja registradora. Se acercó y vio que tenía razón. Incluso había muescas y rayas en el suelo de madera allí donde se habían clavado las patas de los taburetes. Intentó imaginar un bar oscuro con un grupo de country tocando sobre la tarima, pero no pudo. Cuando miró hacia el escenario, aún le parecía ver la sombra de dos animatrónicos dando vueltas y haciendo giros antinaturales. Todavía creía oír el eco de la música carnavelesca y las risas lejanas. Además, aún olía el humo de un cigarro que había en el ambiente. Dudó antes de avanzar por si los fantasmas que recordaba se echaban junto al escenario. Intentó localizar a John con la mirada. Finalmente había abierto a medias la puerta de la cocina y había asomado la cabeza. Charlie volvió a centrarse en la tarima y caminó hacia ella con el suelo chirriante. El mínimo ruido resultaba ensordecedor, acompañado por los débiles silbidos del viento colándose por las rendijas de las ventanas y las paredes. De la pared colgaban tiras de papel pintado que se habían despegado, inertes hasta que un soplo de aire se levantaba. Entonces, ondeaban como dedos delgados que señalaban a Charlie a medida que avanzaba. Se quedó a los pies del escenario y estudió el suelo cuidadosamente en búsqueda de rastros de lo que podría haber estado allí antes. Lo único que quedaban eran agujeros allí donde habían estado los tornillos. Las esquinas estaban ennegrecidas y en ellas se veían las marcas que habían dejado los cables y las bobinas en la madera. —No queda nada. Giró bruscamente la cabeza hacia el rincón de la derecha. Había otra puerta. —Pues claro que hay otra puerta. Por eso estás aquí. Permaneció quieta mirándola. Pero aún no estaba lista para tocarla. Un miedo extraño e irracional se apoderó de ella, como si de allí pudieran salir arañas o monstruos. La puerta estaba entornada. Charlie se volvió para mirar de nuevo a John, sin saber si debía continuar sin él. Como si lo hubiera oído llamarlo. Se asomó desde dentro de la cocina con los ojos muy abiertos. —Todo esto da un poco de miedo, ¿no? Era evidente que estaba disfrutando como un niño en una casa encantada. —¿Puedes venir conmigo? Su súplica la sorprendió. A un tiempo se mostró complacido y molesto. Ya que estaba disfrutando de su propia aventura al otro lado del edificio. —Sólo dame dos segundos. Prometió y volvió a desaparecer. Ella puso un gesto impaciente. Decepcionada. Aunque no la sorprendía que su curiosidad infantil tuviera prioridad. Apoyó el dorso de la mano en la puerta de madera envejecida y la empujó suavemente. Preparándose para lo que pudiera encontrar adentro. Esperar a lo que esperara encontrar allí no había acertado. Se trataba de un armario que se adentraba en la oscuridad unos dos o tres metros hacia su izquierda. Habían unas barras horizontales en la parte de las que en su día habían colgado perchas. Las siluetas cuadradas grabadas con el polvo la hicieron pensar en cajas, tal vez altavoces. Abrió la puerta por completo para que entrara la mayor cantidad de luz posible. Mientras avanzaba pasó la mano por la pared. Aunque yo no había nada, sentía la tela pesada. Los abrigos y los georgies colgados. No eran disfraces. Los disfraces se guardaban allí. En la oscuridad ocultando sus colores. Pero permitiendo que cualquier mejilla o mano los acariciara. Las palmas y los dedos acolchonados con goma se balanceaban de un lado a otro. Los reflejos de los ojos falsos brillaban a más altura. Charlie llegó al final y se dio la vuelta para mirar hacia el otro lado. Se agachó contemplando el espacio vacío. Todavía sentía los disfraces colgando a su alrededor. Había alguien más en el armario con ella en cunclillas a su misma altura. Era su amigo. El niño pequeño. Mi hermano pequeño. Estaban jugando y escondiéndose juntos como siempre. Esta vez era distinto. El niño pequeño miró de pronto hacia la puerta, como si les hubiera pillado haciendo algo que no debían. Charlie también levantó la mirada. Había una figura en la puerta. Pareciera que uno de los disfraces se mantenía en pie por sí solo, pero no se movía. De manera que Charlie no estaba segura de qué estaba viendo. Era el conejo color mostaza que tanto les gustaba. Pero no estaba bailando ni cantando. Se limitó a quedarse allí y a mirarlos fijamente sin parpadear. Comenzaron a sentir vergüenza bajo su mirada. El niño hizo una mueca y gimió. Charlie le pellizcó el brazo, ya que su instinto le decía que no debían llorar. Los ojos demasiado humanos del conejo miraban a uno y a otro con gravedad. Como si los estuviera midiendo y analizando en un sentido que Charlie no comprendía. Parecía estar a punto de tomar una decisión trascendental. La niña veía sus ojos, ojos humanos y el terror la paralizó. También sentía el miedo de su hermano. Un miedo que reverberaba entre ambos y que crecía al ser compartido. No podía moverse. No podía gritar. Finalmente la criatura dentro del gastado y parcheado traje de conejo amarillo que extendió los brazos hacia el niño. Hubo un instante, un único instante en que los niños seguían abrazados. Pero el conejo los separó de un tirón. Se llevó al niño al pecho. Y huyó. A partir de ese momento el recuerdo se frecuentaba en gritos penetrantes e implacables. No de sus hermanos sino suyos. La gente se acercó veloz a ayudar a su padre. Quien la acogió en brazos. Pero nada la consolaba. Gritaba sin cesar cada vez más alto. Charlie despertó de su ensoñación con aquel sonido agudo y doloroso todavía en los oídos. Estaba gachata en silencio. John estaba en la puerta sin atreverse a interrumpir. No recordaba mucho de lo que había sucedido después. Todo estaba oscuro. Las imágenes y los datos eran un amasijo borroso que había reconstruido tiempo más tarde. Algunas cosas que podía haber recordado y otras que tal vez había imaginado. Jamás había vuelto al restaurante. Sabía que sus padres lo habían encerrado de inmediato. Entonces, se mudaron a la casa nueva y su madre se marchó poco después. Charlie no recordaba que se hubiera despedido. Aunque sabía que lo había hecho. No se habría marchado sin decir adiós pero era una de las muchas cosas que se habían perdido en la bruma del tiempo. Y también del dolor. Se acordaba de la primera vez que había estado en el umbral del taller de su padre. El primer día que habían estado solos para todo. Era el día en que empezó a construirle un juguete mecánico. Un perrito que movía la cabeza de un lado a otro. Charlie sonrió cuando lo vio terminado. Y su padre la miró como la miraba el resto de sus días. Como si la quisiera más que la propia vida. Pero como si ese amor lo entristeciera de una forma insoportable. Incluso entonces ella sabía que algo vital había muerto en su interior. Algo que nunca podría reparar. A veces parecía atravesarla con la mirada como si no la hubiera. A pesar de estar justo delante de ella. Su padre no volvió a pronunciar el nombre de su hermano. Así que Charlie aprendió a no decirlo tampoco. Por si hacerlo, los devolvía a ambos a aquella época y los desestabilizaba. Se despertaba por las mañanas y buscaba al niño. Porque había olvidado en sueños que ya no estaba. Cuando se volvía hacia donde solía estar y no veía más que sus peluches. Se echaba a llorar pero no decía su nombre. Tenía miedo incluso de pensar en él. Intentó apartar una y otra vez ese recuerdo hasta que de verdad lo olvidó. Pero en el fondo lo recordaba. Recordaba a Sammy. Se oyó un ruido sordo y grave que se acercaba como un tren. Charlie se quedó pasmada. ¿Un tren? Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Estaba desorientada. No sabía si estaba en el presente o en el pasado. No pasa nada. No creo que sea cerca de aquí. Puede que no sea más que un camión grande. John tomó a Charlie del brazo y la ayudó a levantarse. ¿Recordaste algo? Le susurró. Intentó captar la mirada de la chica pero ella estaba concentrada en otra cosa. Sí, muchísimo. Charlie se llevó la mano a la boca con la mirada clavada en la oscuridad. Como si todavía estuviera viendo la escena. La mano de John apoyada en su brazo era como un ancla. Se aferró a ella. Esto es real. Esto es el presente. Pensó. Y se volvió hacia él presta de una profunda gratitud porque estuviera allí. A su lado. Hundió la cara en el pecho del chico como si su cuerpo pudiera protegerla de lo que había visto y se echó a llorar. John la abrazó con fuerza y con una mano le acarició cuidadosamente el cabello. Se quedaron así un largo rato. Al final, Charlie se calmó y recuperó la respiración profunda y regular. John la soltó. En cuanto lo hizo, ella se echó hacia atrás al ser consciente de pronto de lo que cerca que habían estado. Las manos de John seguían suspendidas en el aire donde antes estaba Charlie. Después de un momento de sorpresa, bajó una y con la otra se rascó la cabeza. Bueno. Esperaba que una respuesta llenara el silencio. Un conejo. Dijo Charlie tranquilamente mirando hacia la puerta. La voz se la grabó porque seguía teniendo la imagen fresca. Un conejo amarillo. Estoy seguro de que el oso que vi la noche que desapareció Michael también era amarillo. Pensaba que habías dicho que era como los demás. Dijo Charlie. Eso pensaba. La primera noche que nos vimos cuando todo el mundo dijo que Freddy era marrón. Simplemente pensé que lo recordaba mal. La verdad es que no tengo recuerdos muy claros de aquella época, ¿sabes? Ni siquiera recuerdo de qué color era mi casa. Pero entonces tú también dijiste que era amarillo. Sí. Eran amarillos. Asintió. Era la respuesta que les esperaba. Creo que los animales de aquí y el que vi en Freddy's están relacionados. ¿Y el que se llevó a mi hermano? Pensó Charlie. Echó un último vistazo al lugar. Vuelvamos. Quiero salir de aquí. De acuerdo. Contestó John. Cuando se dirigieron a la puerta, un pequeño objeto trajo la atención de Charlie. Lo recogió. Era una pieza de metal retorcida. Mientras John la observaba de cerca, la enderezó y la soltó para que se retorciera de nuevo con un sonoro zap. Como un látigo. John dio un brinco. ¿Qué es eso? Preguntó recuperando la compostura. No estoy segura. Contestó. Pero se lo metió en el bolsillo. El chico la miró como si quisiera decirle algo. Vámonos, dijo Charlie. Comenzaron a caminar de vuelta al auto. Sammy y diez años después. Michael y los demás niños. Claro que está relacionado. Pensó Charlie. Las casualidades existen. Pero no cuando se tratan de asesinatos. ¿Puedes conducir otra vez? Le preguntó a John después de un largo silencio. El único sonido hasta entonces había sido el de sus zapatos pisando la hierba seca. Sí, claro. John consiguió dar la vuelta al auto. En el reducido espacio y Charlie se apoyó contra la ventana con los ojos ya medio aserrados. Contempló los árboles que pasaban volando afuera. Y sintió que se adormecía. El objeto de metal del bolsillo se le clavaba en la pierna y la mantenía despierta. Así que lo recolocó pensando en la primera vez que había visto uno de esos. Estaba sentada con Sammy en el restaurante. Antes de que abriera. Estaban bajo una ventana iluminados por un haz de luz polvoriento. Se entretenían con algún juego inventado que ya no recordaba y su padre se acercó sonriente. Tenía algo que enseñarles. Sostuvo en el aire la pieza de metal retorcido y les enseñó cómo sabría. Después dejó que se cerrara de golpe. Ambos chirraron. Sorprendidos para después echarse a reír y aplaudir. Su padre lo repitió. Podría arrancarles la nariz, ¿eh? Exclamó. Y volvieron a reírse, pero entonces se puso muy serio. Lo digo de verdad. Quiero que sepan cómo funcionan estos resortes porque son muy peligrosos. Y no quiero que se acerquen a ellos. Por eso nunca hay que tocar los disfraces de los animales. Es muy fácil activar estas piezas si no saben lo que están haciendo. Y podrían hacerse daño. Es como tocar los fogones. ¿Hay que tocar los fogones? Ambos negaron con la cabeza más solemnes de lo que correspondía a su edad. Bien. Porque quiero que los dos crezcan con la nariz entera. Exclamó. Y los levantó a los dos, uno en cada brazo, para darles vueltas mientras se reían. De pronto, se oyó un zap muy fuerte. Charlie se despertó sobresaltada. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Dijo John. El motor estaba apagado. La chica miró a su alrededor y vio que ya estaban en el motel. Tardó un momento en orientarse. Finalmente esbozó una sonrisa forzada. Gracias por conducir. ¿Con qué estabas soñando? Preguntó John. Parecías feliz, Charlie. Ella. Negó con la cabeza. No. No me acuerdo. Capítulo 6 El otro lado del auto no estaba en el aparcamiento. Cuando entraron en la habitación había una nota en la almohada de Charlie con caligrafía grande y redonda de Marla. Hemos quedado a las 6.30 para cenar y después ir a donde ya saben. Nos vemos pronto, pareja. No se olviden de nosotros. Besos, Marla. Debajo de su nombre había dibujado una carita sonriente y un corazón. Charlie sonrió para sí, dobló la nota y se la metió en el bolsillo sin enseñársela a John. ¿Y qué dice? Preguntó él. Hemos quedado en la cafetería dentro de una hora. Respondió mirando el reloj. John asintió. Seguía en la entrada esperando algo. ¿Qué? Le preguntó Charlie. Tengo que ir a cambiarme. Contestó señalando la ropa arrugada que llevaba. Levantó las llaves, las balanceó y preguntó. ¿Te importa si me llevo tu auto? Ah, sí, claro. Pero acuérdate de venir por mí. Dijo Charlie con una sonrisa burlona. Él sonrió. Por supuesto. Por supuesto. Añadió con un guiño. Y se alegraban de encontrarse de vez en cuando a lo largo del día. Pero dando por hecho que Charlie podía cubrir sus propias necesidades, de lo contrario, ya avisaría. Nunca lo hacía. Era capaz de alimentarse, ir al instituto, volver y mantener sus buenas notas y sus amistades informales. ¿Qué podía hacer la tía Jen respecto a sus pesadillas? ¿Qué podía hacer en relación con las preguntas para las que en realidad no quería respuestas? ¿Qué podía contarle la tía Jen que no fuera aún más terrorífico de lo que ya sabía? Así que no estaba acostumbrada a la presencia constante de otras personas. Y lo cierto es que le resultaba un poco cansado. Se duchó rápidamente. Se puso ropa limpia, vaqueros y una camiseta negra. Después se tumbó en la cama mirando al techo. Tenía la vaga sensación de que su mente debía de estar alterada u horrorizada por lo que había descubierto. Repasando una y otra vez recuerdos que se habían despertado y buscando nuevas imágenes. En cambio, estaba en blanco. Quería estar sola y arrinconar los recuerdos al fondo de su cabeza donde debían de estar. Después de lo que le aparecieron unos pocos minutos, alguien llamó a la puerta. Charlie se incorporó mirando al reloj. Había pasado más tiempo del que pensaba y ya era hora de irse. Dejó pasar a Jen. —Tengo que ponerme los zapatos —dijo. Mientras ataba los cordones, levantó la mirada para observarlo. Se había cambiado y se había puesto unos vaqueros y una camiseta, una gran diferencia con la ropa formal con la que se había acostumbrado a verlo. Todavía tenía el pelo mojado y lucía un aire fresco y radiante. Charlie sonrió ligeramente. —¿Qué pasa? —preguntó él cuando se dio cuenta. —Nada, todavía está sucio. Bromeó y pasó a su lado. Se subieron al auto. Esta vez condujo a ella. Cuando llegaron al restaurante, apagó el motor. Titubeó. No hizo ningún amago de salir. —John, mira, no quiero contarle a nadie de lo de Fredbers. —Pero él mismo se cayó. —De acuerdo. Creo que a veces nos olvidamos de que se trata de tu vida y no de una simple aventura. No pasa nada. Sé guardar un secreto. Se trata de las vidas de todos. Todos estábamos allí. Podemos contárselos más adelante, pero antes prefiero asimilarlo, ¿quieres? —Es un hecho —dijo él. Parece complacido. Y Charlie sabía por qué. Era un secreto entre ambos, algo que solo le había confiado a él. Cuando entraron, todos iban ya por la mitad de la cena. Charlie se dio cuenta con una punzada de que no había comido nada en todo el día. Sintió un hambre voraz. La camarera los vio sentarse y se acercó inmediatamente. Todos hablaron de forma intermitente. Lamar, Jason y Marl habían ido al cine. Y Carlton y Jessica habían jugado a videojuegos en casa de él. Sin embargo, la conversación era superficial para pasar el tiempo mientras comían. Charlie apenas escuchaba y tenía la sensación de que ni siquiera los que hablaban prestaban demasiada atención a sus propias palabras. El ambiente en el grupo era agitado. En realidad, todos estaban esperando y ya tenían la mente puesta en Freddy's. —¿Y ustedes dos? —preguntó Jessica mirando a Charlie y a John. —Eso, ¿y ustedes dos? —repitió Marla guiñando el ojo. —Hemos salido a dar una vuelta en el auto —dijo John rápidamente. —Nos hemos perdido un rato, es todo. —Claro, claro, murmuró Carlton, sonriendo con astucia a pesar de tener la boca llena de hamburguesa. Después de cenar, el grupo se deslizó rápidamente y con cautela por el centro comercial en dirección al restaurante. Sus zapatos sonaban suaves por el suelo enlozado del atrio. Nadie dijo una sola palabra. Charlie había dejado la linterna grande en el auto, pues ya se sabían el camino bastante bien. El guarda casi los había visto la noche anterior. No había motivo para arriesgarse a llamar más la atención. Llegaron al final del pasillo y Lamar, que iba en cabeza, se paró en seco. Charlie chocó contra Marla antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Murmuró una disculpa y entonces se quedó helada. El guarda nocturno de brazos cruzados bloqueaba la entrada del pasillo de Freddy's. No llevaba linterna, así que había permitido y permanecido ser invisible en la oscuridad hasta que casi estaban encima de él. —Algo me decía que volverían —dijo con una sonrisa extraña e irregular. Marla musitó algo desagradable. —Podría arrestarlos por allanamiento. Los descubrí anoche, pero no vi de dónde llegaron. —Ahora ya lo sé —añadió con suficiencia. Había algo en aquel hombre que repelía. Era alto y demasiado delgado para el uniforme. Que le hacía bolsas en los hombros y la cintura. Como si en algún momento hubiera sido más robusto, pero hubiera perdido la forma debido a una enfermedad o una tragedia. Su chape identificada, que decía Dave, colgaba retorcida en su pecho. Tenía la pila amarillenta y los ojos marcados por profundas arrugas, lo que acentuaba la sensación de larga enfermedad. —¿Qué hacían aquí atrás? —les preguntó. —¿Estaban de fiesta? —¿Drogas? —Saben que podría arrestarlos ahora mismo, ¿no? Charlie y John se miraron. —Lo sentimos —dijo la Mara enseguida. —Nos iremos. No tenemos drogas. —¿Y eso quién lo dice? ¿Tú? El guarda tenía una expresión extraña, y hablaba con rapidez y severidad. No parecía estar respondiendo a lo que decían, parecía enfadado, pero las comisuras de sus labios no dejaban de encorvarse, como si intentara no sonreír. —¿Qué hacemos? —susurró Jessica. —Probablemente esta sea la noche más animada que ha tenido desde que está aquí —dijo Carton con un deje de desprecio. Charlie recordó de pronto que su padre era policía. Lo recordaba de uniforme deslizándose las gafas de sol oscuras por la nariz para fulminarlos con la mirada. Y después, desvelando la broma con una sonrisa. Sin embargo, el guarda parecía ir en serio. —¡Nos iremos! —repitió Lamar. —¡Perdone! —Charlie escudriñó al hombre con la mirada. El uniforme desajustado, los rasgos demacrados, casi exhaustos. Realmente podía echarlos de la propiedad o incluso hacer que lo arrestaran por allanamiento. Pero lo cierto era que no le tenía mucho miedo. Percibía su incompetencia como una especie de carisma negativo. Seguro que siempre acababan empujándolo al final de todas las aglomeraciones. Que siempre le gritaban en las discusiones, que siempre era el último en salir el ojido. Que siempre le olvidaban en favor de los que simplemente tuvieran un aspecto más enérgico, más vital. Charlie se sorprendió. No era propio de ella pensar así. No solía dar por sentado que era capaz de adivinar cómo era la vida de los desconocidos por las facciones de su rostro, pero ese le dio una idea bastante clara. —¿Por qué no nos acompaña? Solo queremos explorar un poco más. Y después nos iremos. ¿Conoce este lugar mejor que cualquiera de nosotros? Añadió con la esperanza de que adularlo ayudara. —Sí, no volveremos nunca más —dijo Cartoon. El guarda no desechó la idea de inmediato, y los demás enseguida metieron basa por sus propias promesas. El guarda los miró fijamente uno por uno. Cuando le tocó a Charlie, la chica apartó la mirada para no cruzarla con aquel tipo. Tenía la sensación de que si le permitía asomarse a sus profundidades, acabaría revelando algo. Una vez satisfecho con la inspección, asintió. —Bien, de acuerdo. Pero solo porque siempre he querido entrar ahí —señaló con el pulgar hacia atrás. Al ver la sorpresa que debió de aparecer en sus rostros, añadió. —Oiga, no soy idiota. Llevo años trabajando aquí, recorriendo este edificio arriba y abajo. ¿Creen que no sé qué es lo que hay detrás? Charlie sintió que se sonrojaba. Había dado por sentado que habían hecho un descubrimiento único. De pronto, el guarda bajó la vista hacia su chapa y la señaló. —Soy Dave —dijo. —Yo, Jason —contestó el chico y los demás pronunciaron sus nombres uno por uno con cautela. Se quedaron allí un instante, mirándose incómodos unos a otros. Nadie quería ser el primero en moverse, entonces Jessica se encogió de hombros. —Pues vamos, ¿no? —dijo. Se acercó rápidamente al andamio que ocultaba el corredor hacia Freddy's y apartó el plástico que tapaba la abertura en la pared. Entraron en la fila deslizándose entre las cajas apiladas. Dave se quedó atrás y dejó pasar a los demás educadamente. Le hizo un gesto a Charlie para que fuera delante de él. —No quiero tenerte detrás —pensó la chica. Miró a Jessica, que tampoco se movía. —Adelante, por favor —insistió Charlie. Dave agachó tímidamente la cabeza y entró. Charlie los siguió y Jessica volvió a colocar el plástico como estaba para ocultar la entrada. A pesar de que no quedaba nadie allá afuera que pudiera pillarlos. Mientras avanzaban por el corredor, Charlie tocó la pared de ladrillos con los dedos y arrastró la mano como para guiarse. Las linternas parecían muy débiles ahora, pero sabía que solo podían ser imaginaciones suyas. Condujeron al guarda hasta la pesada estantería de madera que ocultaba la entrada. Lamar, John y Jessica la apartaron para descubrir la puerta. Charlie esperaba que el hombre se mostrara impresionado, pero se limitó a sentir como si lo hubiera sospechado desde el principio. Accedieron al pasillo del restaurante uno por uno. Charlie volvió a quedarse atrás. Cuando Carlton pasó junto a ella, lo agarró del brazo. —Carlton, ¿habías visto alguna vez a este tipo? —susurró. El chico negó con la cabeza. —El pueblo no es tan pequeño. No conozco a todo el mundo. Charlie se sintió ausente y mantuvo la vista clavada en el recién llegado mientras recorría en el pasillo largo hasta el comedor principal de Freddy's. Había invitado al guarda donde parecía la única manera de volver a entrar, pero estaba empezando a arrepentirse. Dejar entrar allí a un desconocido era como hacerle pasar a su casa, como ceder una parcela de su vida. —¿Qué pasó en el restaurante? —preguntó la Mara en un tono casi cauteloso, forzando una simpatía que era imposible que sintiera. —¿Por qué está sellado? ¿Y por qué está abandonado el centro comercial? Su voz sonaba débil en aquel pasillo estrecho, algo amortiguada. —¿No lo saben? —dijo Dave. —Este pueblo necesita dinero, empleo, ingresos, esas cosas. Y lo que nos sobra es espacio. Así que decidieron construir un gran centro comercial para intentar atraer negocios, incluso puede que turistas. Lo levantaron alrededor de Freddy's Fastburgs. Pero cuando llegó el momento, nadie quiso alquilar el restaurante por lo que sucedió. Ya saben. Y entonces alguien tuvo la brillante idea de sellar el lugar, dejándolo intacto. Alguien para quien quizá tuviera un valor sentimental o algo por el estilo. Ni siquiera creo que intentaran vaciarlo. Pero no fue suficiente. Algo de este lugar se contagió al resto del edificio. Puede que incluso al suelo. Nadie quiso traer aquí sus negocios. A veces venían empresarios de fuera del pueblo a ver el sitio, pero nunca firmaban nada. Decían que no los convencía. Yo creo que tiene un aura, no sé. Una energía mística, si es que creen en esas cosas. Dave movió los dedos en el aire como si estuvieran lanzando un hechizo. Bueno, pues yo no creo en esas cosas, dijo escuetamente Lamar. Pero el guarda no pareció percibir su dono. Para gustos los colores. Lo único que sé es que nadie quiso abrir ninguna tienda aquí. Y dejó de construirse antes incluso de terminar el edificio. Ahora ya no viene nadie, excepto niños con ganas de molestar y… Bueno, yo. Añadió con algo similar al orgullo. Charlie pensó que debía de sentirse un poco el dueño del lugar, al ser el único que había ido hasta allí durante tantos años. Parecía posible que tuviera la sensación de que aquel extraño edificio le pertenecía. En cierto modo, para él, ellos eran los verdaderos invasores. Llegaron al final del pasillo, y el espacio se abrió ante ellos. Jessica se adelantó hasta la sala de control que había dejado el escenario, bamboleando la luz de la linterna. Desapareció un instante y accionó el interruptor. De pronto toda la sala se llenó de luz brillante y cálida. Charlie se detuvo y parpadeó para acostumbrarse a la más claridad que había pasado a ser repentina. Dave pasó a su lado y la chica se fijó en que tenía una cicatriz fea y curvada en el cuello. Casi una media luna perfecta. El tejido era rugoso y blanco, así que el corte debía de haber sido profundo. Dave dio una vuelta completa a pocos metros de ella cuando lo hizo. Charlie vio que tenía una cicatriz gemela. La misma media luna en el mismo sitio al otro lado del cuello. Sintí un ligero escalofrío. Las marcas eran demasiado limpias, demasiado perfectas, casi parecían hechas a propósito. El grupo se dispersó. Carlton fue así a la cocina a saber por qué. Y Jason se dirigió otra vez a la sala de juegos. —¡Ten cuidado! —le gritó Marla mientras seguía a Lamar a la sala de control para unirse a Jessica. Charlie se quedó atrás y John esperó con ella. Tenía la impresión de que algo había cambiado en el ambiente. El aire estaba enrarecido, como si tuviera que respirar más profundamente para aspirar suficiente oxígeno. —Es un tipo normal —se dijo a sí misma. Pero ese era el problema. Se habían traído un extraño y ahora el restaurante parecía menos seguro. Ya no era un refugio oculto, se había roto la magia de Freddy's. Freddy, Bonnie y Chica habían comenzado a moverse de forma agarrotada e inconexa. Charlie miró a Dave, pero este no pareció sorprendido. —Ha estado aquí antes —pensó. —Pues claro que ha estado aquí antes. En aquella época venía todo el pueblo. John la apremió y ella lo siguió a la sala de control a regañadientes. Dave se pegó a ellos como un animal abandonado. Dentro, Jessica estaba inclinada sobre los botones y los presionaba, mientras que Lamar estudiaba el panel de control intentando entenderlo. Dave miró por encima de sus hombros para observarlos. Asentía brevemente para sí mismo, absorto en sus propios pensamientos. Cuando Jessica se echó atrás para estirarse, el carro se vio. —¿Puedo probar? Se acercó un poco alargando el brazo con elegancia. Jessica y Lamar se miraron y se encogieron de hombros. —Claro, ¿por qué no? —contestó Jessica. Se movieron para que pudiera llegar al panel. Y el hombre se quedó mirando a lo largo rato sin moverse. Después pulsó una serie corta de botones. Se oyó un zumbido por los altavoces, una nota larga, grave y constante. —¡Wow! —dijo Jessica señalando a las pantallas. Charlie vio movimientos en ellas y salió de la sala de control para verlo por sí misma. Los animales del escenario estaban bailando. De forma tosca, torpe, sin la elegancia ni la complejidad que recordaba a Charlie, pero ahora completamente en secuencias, no movimientos individuales. Charlie volvió a la sala, pero no cruzó la puerta. —¿Cómo hiciste eso? La espetó sin importarle si estaba siendo maleducada. Dave levantó las manos. —Bueno, la suerte del principiante, ¿no? —contestó. —Sólo toqué algunos botones. —Claro —dijo Charlie. Se brotó las cienes. —¿Puede alguien apagar los altavoces? Lamar se adelantó a toda velocidad. Accionó un interruptor y el ruido cesó. A pesar del silencio, Charlie tenía la sensación de seguir oyendo el pitido en su cabeza. Cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, Jessica y Lamar habían vuelto a los controles. Pero se movían con cierta cautela, y cada pocos segundos se miraran para reafirmarse. Charlie miró a John, que tenía los brazos cruzados y la mirada clavada en la nuca de Dave. En la sala de juegos, Carlton apretó varios botones al azar en una de las máquinas sabiendo que no pasaría nada. Luego se dio la vuelta y vio que era el blanco de la mirada resentida de un niño de 11 años. —¿Qué? —le preguntó. —No soy un bebé —dijo Jason. —No hace falta que me vigiles. —¿Cómo? ¿Jason? No te estoy vigilando. Solo estoy pasando el rato contigo. No soy Marla. —Por mí, si metes la lengua en un enchufe —movió cómicamente las cejas y Jason se echó a reír. —De acuerdo. Pues igual lo hago. Registró los zócalos en busca de un enchufe, y por un momento consideró la posibilidad de seguirle el farol a Carlton. Sin embargo, cuando se volvió hacia él, el chico ya se había alejado. Se mordió el labio y se balanceó sobre los talones. Se sentía como un tonto. Un poco después volvió a acercarse a los dibujos de la pared. Había demasiados para contemplarlos uno a uno, pero sospechaba que no tendría que hacerlo. Los dibujos vendrían a él como la noche anterior. Querían que alguien los encontrara, y lo único que debía hacer era mirar. Los garapatos de la sala de juegos no dieron ningún resultado. No eran más que mugrientos trazos infantiles que se habían ajado con el tiempo. Volvió el comedor pegado a la pared para registrarla. A la casa de algo que fuera más que pintura. —¿Qué haces, Jason? De pronto Lamar estaba detrás de él. Se volvió y lo estudió un instante pensando qué hacer. Lamar le caía bien, a pesar de que su simpatía era fácilmente agachable a su interés en Magdal. El chico se había agachado de forma que su cabeza estaba casi a la altura de la de Jason. Este se inclinó hacia él y susurró. —Los dibujos se mueven. Lamar se apartó. Una fugaz expresión de auténtica alarma cruzó su rostro, pero desapareció enseguida. Jason se mordió el labio y esperó. Lamar le sonrió y después le dio unas palmaditas en la cabeza. —De acuerdo, Jason. Te buscaremos la ayuda que necesitas —dijo. Jason se echó a reír y apartó de un golpe la mano de Lamar. —Cierra el pico. —Lo digo en serio —insistió ligeramente avergonzado. Pero Lamar repitió las palmaditas y se marchó. En cuanto el chico se alejó unos pocos metros, Jason puso la cara de desesperación. —¿Quién te has creído que soy tu mascota? Se sacudió enérgicamente el pelo. Pero se si pudiera librarse de lo que fuera que le había hecho Lamar. Y después volvió a concentrarse en la pared. Ya había recorrido todo un muro y estaba doblando la esquina cuando sucedió. Un parpadeo. Justo por el rabillo del ojo. Casi un centello. Se paró. —¿Cuál ha sido? Repasó cuidadosamente los dibujos de arriba abajo por razón en la que creía haber visto movimiento, pero no encontró nada. Volvió a empezar, se detuvo a mirar cada garabato y entonces volvió a suceder. Esta vez su ojo captó el fogonazo justo cuando se detuvo. Y en cuanto se fijó en él, vio otro tan breve que lo habría ignorado y lo habría considerado un efecto de la luz si no hubiera estado buscándolo. Estaba encima y casi a un metro del primero. Sus ojos iban veloces de uno a otro para intentar verlos a la vez. De pronto algo se movió en un dibujo entre los dos y este fue más evidente. En esta ocasión, Casi vio cómo cambiaba el dibujo antes de que parara. Apoyado en los talones, Jason miraba por turno sus tres dibujos. La pintura era negra y los tres parecían haber sido dibujados por el mismo niño. Todos tenían dos figuras en primer plano. Un niño y un conejo. Jason echó un vistazo a su alrededor. Al parecer su hermana y los demás seguían entretenidos en el escenario. Lamar había regresado con ellos. Se sacó del bolsillo el dibujo que había encontrado a la noche anterior. Lo alizó contra el suelo, despegó lentamente parte del celo sucio y lo pegó en la pared a la altura de sus ojos. Clavó la mirada en la pared y esperó. No sucedió nada. Jason frunció el ceño. Antes estaba seguro de que averiguaría algo, pero... No eran más que dibujos. El niño y el conejo estaban en el centro del papel. En uno de ellos parecían muy juntos. En otro, alejados. Pero allí no había nada que pudiera considerarse una historia. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Empezó a mirar los demás dibujos otra vez y entonces el de más arriba comenzó a moverse. Esta vez vio el cambio. Las rayas de pintura se curvaron y se deslizaron por la página voluntad. Demasiado rápido para seguirlas. Cuando el primer dibujo se quedó quieto, empezó el siguiente y así continuaron uno tras otro hasta que terminó el último. El que acababa de volver a colgar. Jason observaba con los ojos como platos y el corazón a mil por hora, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había acabado. Las figuras estaban fijas y ahora sí que contaban una historia. En el primer dibujo había un niño sentado solo. En el segundo, Bonnie aparecía detrás de él. En el siguiente, Bonnie había agarrado al niño y lo había levantado del suelo. En el último, el niño gritaba. Con los ojos como platos y el corazón acelerado, Jason dio un paso atrás. Estaba paralizado. De pronto su cuerpo parecía de plomo, demasiado pesado para seguir corriendo. Se oyó un ruido como si el viento agitara las hojas de la pared. Pero seguían colgadas inmóviles. El sonido fue aumentando de volumen hasta que el viento dio paso a un grito. Jason se tapó los oídos con las manos al tiempo que las hojas se desprendían de las paredes y caían al suelo con estrépito. Como si estuvieran hechas de algo mucho más pesado que el papel. Vio que en cuanto tocaban el suelo, se empapaban de un color rojo oscuro. Jason se dio la vuelta para echar a correr, pero al techo caía un torrente de hojas que le cerraban el paso. Una de ellas aterrizó sobre su hombro, otra en la espalda. Y se le quedaban pegadas y lo envolvían como si quisieran ahogarlo. Jason sintió que las piernas se dían bajo el peso y finalmente cayó de rodillas. Se abrazó en cunclillas bajo la tormenta de papel y entonces la sala comenzó a temblar con violencia. Jason apretó los dientes, atrapado, y de pronto todo se detuvo. Las hojas teñidas de color habían desaparecido, no tenían nada en la espalda. Marla lo había tomado por el hombro y lo miraba con los ojos muy abiertos. Jason, ¿qué diablos te pasa? El chico se levantó duras penas y se pasó la mano por el cuerpo como si estuviera cubierto de insectos invisibles. Los dibujos me estaban cayendo encima, dijo todavía asustado. Sin embargo, al echar la vista atrás, se dio cuenta de que la sala estaba en silencio e inmovil. Solo uno de los dibujos había caído de su sitio. Marla lo miró. Después dirigió la vista hacia su hermano y sacudió la cabeza. Se acercó más a él y le sisió al oído. Vamos, me estás avergonzando. Lo soltó un instante después con el rostro casi impasible y se marchó. Jason se tambaleó al ponerse en marcha, pero la siguió tan rápido como pudo con los ojos clavados en las paredes. En la sala de control, Dave tenía las manos sobre los botones, sus dedos lo sobrevolaban sin pulsar ninguno. Los movimientos parecían descuidados, instintivos, una especie de hábito. Charlie se inclinó hacia John. Ha estado aquí antes, le susurró. Mira cómo toca los controles. Igual es solo que se le da bien los ordenadores, tal vez, contestó John, no muy convencido. —¿Puedes hacer que bailen otra vez? —pidió Jessica. Dave parecía no haber oído la pregunta. Tenía la boca entreabierta y parecía estar mirando fijamente algo que ninguno de ellos veía. Bajo aquellas luces brillantes, todos percibían que tenía el uniforme sucio y roto por algunas partes, la cara mal afeitada y la mirada un poco desenfocada. En lugar de guarda de seguridad, parecía más bien un vagabundo, y los miraba todos como si hubieran llegado allí mucho tiempo atrás y ellos fueran los recién llegados. Le llevó un rato ser consciente de la pregunta. —Sí, claro. A ver qué podemos hacer —dijo. Le sonrió a Jessica con la boca torcida. Clavó los ojos con ella con una intensidad un poco excesiva y le sostuvo la mirada durante un instante más del necesario. Jessica tragó saliva sintiendo un asco visceral, pero le devolvió la sonrisa educadamente. —¿Está bien? —dijo Dave. —Ya he estado aquí un par de veces. Creo que conozco un par de trucos. Charlie y John se miraron. —¿Has estado aquí antes? —le preguntó John en tono cauteloso y tranquilo. Pero el hombre no le hizo caso. Tal vez no lo oyera. En el extremo izquierdo del panel de control había una tecla que nadie había tocado todavía antes, porque no parecía estar conectada nada más. Dave extendió la mano hacia él y comenzó a pulsar los botones con rapidez, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Miró a Jessica con complicidad. —¿Puedes pedir un baile por ser una ocasión especial? Volvió a sonreírle con la misma mueca intensa. —Genial —dijo Jessica con un suspiro de alivio. —Cualquier cosa con tal de no tener que estar tan cerca de ese hombre. Miró al amor. —Voy a ver. —¿Tú te encargas? —Sí, claro —dijo adelantándose para ocupar el hueco mientras Jessica y Dave se abrían paso hacia la sala. Las luces del escenario parpadeaban en secuencias para acompañar una música que ya había parado, y la boca de Bonnie se movía como si cantara. Los párpados se le cerraron prolongadamente y después abrían con un sonoro clic. Los ojos se le movían de un lado a otro. Una gran mano azul subía y bajaba rasgueando de forma exagerada la guitarra roja, que había perdido las cuerdas mucho tiempo atrás. —Oye, Lamar, ¿cuánto de esto lo estás haciendo tú? —preguntó Carton, bastante impresionado. —No mucho —contestó Lamar desde dentro. —La mayor parte parece preprogramada. Bonnie se volvió hacia ellos y Jessica se quedó helada porque parecía que le estaba mirando directamente a ella, pero el muñeco siguió girando enseguida hacia las filas de asientos vacíos y levantó la cabeza para cantar. —Es raro verlos así —dijo Jessica dando un paso atrás para tener una mejor vista. El pie de Bonnie se movía al ritmo de la música y al mismo tiempo abría y cerraba la boca. No había voz, no había melodía. Solo se oía un zumbido extraño que salía de los altavoces y una orquesta de chasquidos y chirridos mecánicos. Bonnie aceleró el pie y rasguó a más velocidad. De pronto, sus ojos parecían desacompensados ya que miraba a la izquierda cuando la cabeza giraba hacia la derecha y después se volvían hacia adentro. Dave se acercó al escenario con paso decidido. —Pero mira que eres nervioso, ¿no? Sonrió y se mantuvo aparentemente impasible a medida que el conejo se movía cada vez más rápido. —Oye Lamar, ¿puedes frenarlos un poco? —pidió Jessica. Los brazos de Bonnie comenzaron a sufrir espasmos. Tenía la boca abierta pero atascada. Y los ojos miraban en direcciones que parecían aleatorias. —Lamar, esto no va bien —chilló Jessica. El pie de Bonnie dio un tirón hacia arriba con un ruido que parecía un disparo y se liberó del tornillo que le anclaba a la trima. —¡Lamar! Carton se subió al escenario y corrió hacia Bonnie en búsqueda de un botón de apagada mientras esquivaba los movimientos erráticos del conejo. —¡Carton, no seas idiota, baja de ahí! Jessica se acercó al escenario a toda prisa. Bonnie se movía demasiado rápido y fuera de control, como si el programa tuviera un fallo técnico. Ya no seguía la secuencia de baile que todos conocían del dedillo. Comenzó a convulsionar y a romperse. Carton se echó hacia atrás intentando escapar pero el brazo de Bonnie se separó de la guitarra y se balanceó y le dio en el pecho al chico. Caicalló del escenario, aterrizó de espaldas y se quedó tirado tratando de recuperar el aliento. —¡Lamar, apágalo! gritó Jessica. —¡No sé cómo! contestó él. Jessica se arrodilló junto a Carton y lo miró sin saber qué hacer. Le dio palmadas en el hombro con insistencia. —¡Carton, ¿estás bien? —¡Carton, mírame! El chico lanzó una breve carcajada que sonó más bien como una tos. Después, sujetó la mano de su amiga para incorporarse. —¡No pasa nada! Ha sido un buen golpe, pero ya está —dijo. Jessica todavía parecía preocupada, así que le aseguró entre resoplidos. —Solo... Solo necesito un momento. En la sala de control, Lamar pulsaba botón tras botón a un ritmo frenético, pero en las pantallas todavía sabía Bonnie realizar movimientos descontrolados e inconexos. No respondía nada de lo que él hacía. Charlie se precipitó dentro de la sala y lo apartó de un empujón, pero solo tardó unos segundos en ver que los botones no servían de nada. Intercambió una mirada con Lamar. —No tenemos el control —pensó. Como si se hubiera puesto de acuerdo, salieron de la sala a toda velocidad para ayudar a los demás. Jessica lanzó un grito breve y agudo. Marla y John corrieron hacia ella y Charlie y Lamar llegaron segundos después. Todos los animales se movían ahora con la misma intermitencia y contemplaban sus ciclos programados de forma aleatoria. Y transmitiendo una sensación desesperada. Las luces de la sala comenzaron a parpadear a gran velocidad. Las del escenario hicieron lo mismo. Los colores aparecían y desaparecían, de manera que todo el espacio quedaba bañado primero de un brillante tono dorado, después de un verde enfermizo y finalmente de un morado violento. Parpadeaban como las luces estroboscópicas y el efecto mareaba. Los altavoces emitían estallidos de electricidad estática tan intermitentes como las luces. Y bajo ese ruido se oía lo mismo que habían oído la noche anterior. El gruñido de una voz demasiado baja para ser humano y demasiado irreconocible para tratarse de palabras. El grupo se juntó con cautela sin creer del todo lo que veían y oían. Las luces palpitaban un ritmo salvaje. Cuando Charlie avanzó hacia sus amigos no estaba segura de a qué distancia estaban o qué tenían justo delante. Se apiñaron en el centro de la sala y observando a los animales tintinear y balancearse siguiendo sus propios planes. Carlton se puso de pie y Jessica lo miró preocupada. Pero él hizo un gesto con la mano para tranquilizarla. —¡Ya te he dicho que estoy bien! Gritó para hacerse huir por encima del ruido. Charlie permaneció inmóvil e incapaz de apartar la mirada de los animales. —¡Están intentando escapar! Pensó. Era una idea infantil y trato de olvidarla. Pero se aferró a ella mientras los observaba, sin percibir apenas el parpadeo espasmódico de luz y sonido. Las criaturas animatrónicas no daban la impresión de estar fallando. Sus movimientos no parecían mecánicos, sino histéricos, como si necesitaran desesperadamente hacer algo pero una terrible circunstancia se los impidiera. —¿Dónde está Dave? Dijo John de pronto. Charlie lo miró a los ojos con terror creciente. —Oh, no. Todos buscaron a su alrededor, pero no había ni rastro del guarda. —Tenemos que encontrarlo —dijo Charlie. —Seguramente se ha ido. ¿Qué más da? Preguntó Marla con voz aguda y asustada. —No es él quien me preocupa —respondió Charlie con gravedad. Se encaminó hacia el pasillo de la derecha del escenario y miró a John. —Vamos. El chico echó un vistazo al resto del grupo por encima del hombro, y después siguió a Charlie con paso ligero. —Deberíamos ir a la otra sala de control y ver si podemos parar todo esto desde allí —apuntó Jessica con sequedad, haciéndose cargo de la situación. Le dijo a Marla. —Tú y Jason, vayan a buscar a Dave. —Yo los acompaño —se ofreció la mar enseguida. —Sala de control —preguntó Carlton en dirección a Jessica. —Sí, sala de control —confirmó ella. Todos se pusieron en marcha moviéndose despacio. Las luces intermitentes distorsionaban el espacio, hacían aparecer obstáculos que no existían y ocultaban los que habían. El efecto de los desorientaba. Los situaba en un laberinto de luz y sonido que cambiaba constantemente. —¡Au! —gritó Marla y todos se pararon en seco. —¿Estás bien? —exclamó Carlton. —Sí, es solo que he chocado con este estúpido carrusel —respondió. Los altavoces habían enmudecido por el momento. Pero se gritaban entre sí como si un abismo los separara. En otro pasillo, Dave avanzaba hacia su objetivo. Ahora que los demás no lo veían, se movía con rapidez, deslizándose casi de costado y echando atrás la mirada por encima del hombro encorvado de vez en cuando para comprobar que nadie lo seguía. El cinturón de su uniforme tenía un gran llavero enganchado del que, sin embargo, solo colgaban unas pocas llaves. Escogió una, abrió una puerta y entró en la oficina del restaurante. Cerró la puerta rápidamente tras él, tratando de amortiguar el sonido, a pesar de que el grupo jamás lo oiría a tanta distancia. Camuflado entre sus propios gritos y el estruendoso ruido de los altavoces, encendió la luz del techo. Era estable e iluminaba la estancia sin titilar. En la pared más alejada, vio un armario de gran altura pegado a la pared y utilizó otra llave para abrirlo. Dave permaneció inmóvil largo el rato ante la puerta abierta, respirando profundamente. Mientras lo hacía, estiró la espalda y su pecho hundido pareció expandirse como adquiriendo una confianza en sí mismo impropia de él al ver lo que tenía delante. Con una sonrisa fina y extraña, extendió la mano y, saboreando el momento, acarició el pelo amarillo con las yemas de los dedos. Jessica y Carton recorrieron a toda prisa el pasillo hacia la segunda sala de control. Pero Marley y los dos chicos se movían más lentamente y se asomaron a las zonas para fiestas privadas, así como a la sala de juegos. Todas las estancias parecían vacías, pero a medida que avanzaban, Jason pensó con aquella luz cambiante que era fácil que se les pasara algo por alto. Una vez comprobaron toda la zona, Marley y Lamar regresaron a la sala principal. —¿Dónde están Jessica y Carton? —gritó a Lamar por encima de otro estallido de ruido incurrente. Jason se detuvo y miró hacia atrás. En ese instante fugaz lo vio, la silueta de un conejo, iluminado por las luces del pasillo durante una fracción de segundo y después desapareció y reapareció en su lugar, en la sala de fiestas de la que acababan de salir. —¡Marla! ¡Marla! —gritó con voz estridente y alterada. Su hermana se dio cuenta y dio la vuelta. —¿Qué? ¿Estás bien? —Vi a Bonnie. Estaba ahí. —¿Qué? La mirada de Marla se dirigió automáticamente a la tarima. Bonnie seguía allí, moviéndose de un lado a otro con espasmos extraños. —Mira, Jason. Está ahí. No puede bajar del escenario. El chico miró. Efectivamente estaba ahí. —Lo he visto. Pensó volviendo la mirada hacia el pasillo que, sin embargo, estaba vacío. Jessica se acercó corriendo y sin aliento. —Están todos bien, he oído un grito. —Estamos bien —contestó Lamar. A Jason le ha parecido ver algo. —¿Dónde está Cartoon? —preguntó Marla. Se frotó las sienes. —Esta luz me está dando dolor de cabeza. —Sigue peleándose con los controles —contestó Jessica. —Tenemos que encontrar a Charlie y a John. Creo que deberíamos salir de aquí. —Yo diría que han ido por ahí —dijo Lamar señalando el pasillo que salía del extremo opuesto de la sala, al otro lado del escenario. —Bien, vamos —dijo Jessica. Jason siguió al grupo. Te cruzó otra vez el comedor principal, maniobrando con cuidado entre las mesas y las sillas. Cuando llegaron al pasillo, echó la vista atrás. De pronto, Bonnie apareció otra vez. Salió a toda velocidad de la sala de los recreativos y se metió en el pasillo que llevaba a la cueva del pirata. Jason vio a su hermana y a los demás cruzando el umbral uno tras otro y se escabulló antes de que lo vieran marcharse. Cruzó la habitación a todo correr con la intención de seguir al conejo y ralentizó el paso al llegar al oscuro pasadizo. Las bombillas de la sala pequeña estaban apagadas y, a pesar de no ver nada, sintió cierto alivio al descansar de las luces estroboscópicas. Se apoyó en la pared para avanzar e intentó detectar señales del movimiento delante de él, pero estaba demasiado oscuro y los ojos no se le habían acostumbrado. Después de lo que le parecía una eternidad, salió del pasillo y llegó a la cueva del pirata. Oyó a su hermana llamarlo en la lejanía. —Supongo que se han dado cuenta de que no estoy con ellos —pensó irónicamente. Ignoró los gritos. Cruzó la salida y asomó al otro pasillo que conducía a más reservados para fiestas, pero estaba tan oscuro que apenas veía nada a más de un metro. Se dio la vuelta y se acercó al pequeño escenario del que aún colgaba el letrero fuera de servicio. —Claro, como si algo en este lugar funcionara. De pronto, la cortina se movió y Jason se quedó petrificado. El telón empezó a abrirse. El chico no fue capaz de echarse a correr. Se hizo la oscuridad, pero entonces las luces se encendieron de pronto para descubrir a Carlton de pie delante de él, que había salido detrás del telón. —¿Qué haces aquí tú solo? —Vamos —le dijo el chico con una sonrisa calida. Con un inmenso alivio, Jason dio un paso adelante y abrió la boca para hablar, pero el miedo lo paralizó. De pronto, Bonnie emergió de la oscuridad, que apareció ante ellos bajo las luces del escenario. Pero no, no era Bonnie. El pelo amarillo de aquel conejo era casi cegador. Corrió hacia ellos y antes de que Jason pudiera gritar, el conejo gigante agarró a Carlton por detrás. Le tapó la cara con una de sus patas gigantes y acolchonadas y apretó el pecho del chico con el otro brazo. Carlton se resistió en silencio con golpes y patadas, pero la criatura apenas parecía notarlo. Gritaba, pero la pata del conejo engullía el sonido. Mientras duchaba, el conejo se escabulló hacia atrás, por donde había venido y arrastró a Carlton consigo con botín de caza. Jason los contempló boquiabiertos. El corazón se le había acelerado y respiraba superficialmente. El aire enradecido lo mareaba un poco. Ocho un ruido detrás de él, el chirrido de metal oxidado que comenzaba a moverse. Di un salto hacia adelante, se volvió y se movió justo a tiempo para esquivar un gancho que caía a gran velocidad. Los ojos de Foxy brillaban en sincronía con las luces del techo, y por un confuso instante tuvo la impresión de que aquellos ojos eran la fuerza que lo controlaba todo, de que si Foxy cerraba los ojos, todas las luces se apagarían. Ese animal no se movía como los demás. Se levantó lenta y decididamente en el hueco que quedaba de entre las dos cortinas del telón. Sus ojos relucientes alcanzaron una altura asombrosa. —¡Jason! Sabía que era la voz de Charlie, pero mantuvo la mirada clavada primero en Foxy y después en el lugar por el que había desaparecido Carlton. —¡Jason! Le gritó otra vez y entonces ella y John llegaron a su lado. Lo tocaron y lo sacudieron para sacarlo de su insimismamiento. John lo tomó de la mano y tiró de él para echar a correr. Cuando llegaron a la sala principal, los demás ya habían recorrido la mitad del pasillo que conducía al exterior. Todos menos Marla, que esperaba inquieta en la entrada del pasillo y mostró un profundo cuando todos cruzaron. Charlie miró hacia el pasillo durante un buen rato, pero no venía nadie. Cerró la puerta y se apartó mientras Lamar y John empujaban la estantería de vuelta en su sitio para bloquear el paso. —Nadie ha visto a Dave —dijo Charlie. No era una pregunta, pero todos negaron con la cabeza. —Debe de haberse alargado cuando las luces han vuelto locas —sugirió Lamar, pero no sonaba muy convencido. —¡Garton! —vuelvió a chillar Jason. —Garton sigue allá adentro. Pony se lo llevó. Todos miraron a su alrededor. Pony no estaba con ellos. —¡Oh no, sigue adentro! —dijo Jessica. —Pony se lo llevó —insistió Jason escupiendo las palabras una tras otra con la voz temblorosa. —Lo he visto. —Pony estaba en la cueva del pirata y ha agarrado a Carton y lo ha arrastrado consigo. —No he podido pararlo. Se pasó la manca por los ojos para secarse las lágrimas. —Cariño. Marla lo abrazó y él se ferró a ella con la cara hundida en su camisa. —No, habrá sido un efecto de la luz. Bonnie no podría hacer eso. No es más que un robot. Estaba en el escenario cuando nos hemos ido. Jason cerró los ojos. Cuando se marchaban, solo había mirado hacia el escenario durante un segundo, pero era verdad. Bonnie estaba allí. Dando giros torpes y extraños, clavando... Clavado en la misma tarima de siempre. Se apartó de los brazos de su hermana. —Pero lo vi —insistió más débilmente. —Bonnie se lo llevó. Los demás se miraron por encima del chico. Charlie se volvió hacia Marla, que se encogió de hombros. —Tenemos que volver adentro —dijo Charlie. —Tenemos que sacarlo de ahí. Jessica sintió, pero John carraspeó. —Creo que necesitamos ayuda —dijo. —Entrará y no es seguro. —Vamos a buscar al padre de Carton —dijo Marla. —No pienso volver ahí dentro con Jason. Charlie quiso protestar, pero se mordió la lengua. Tenía razón. Claro que la tenía. Lo que fuera que había pasado ahí adentro lo superaba. Estaba de acuerdo. Y convencida ahora más que nunca que necesitaban toda la ayuda posible. —Si. 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 —Baenda. —Si. —Evet. — Gracias por ver el video.